Le compramos un casco de motos porque le viene una en camino en el correo y lo estamos probando por primera vez pero mientras tanto vamos a montar ATVs y nos vemos en el próximo video. Antes de terminar de montar moto y ahora vinimos a la casa de mis suegros un momentico para usar el baño porque está aquí cerquita y Alan tenía que usar el baño así que vinimos para acá y ahora nos vamos a preparar un tecito para recargar todas esas energías que gastamos montando moto. Así que les voy a mostrar, la agüita se está calentando, aquí saqué dos casitas, esta me encanta girl power, el poder de la mujer, me fascina el mensaje y esta fue una que encontré que dice lo obtengo de mi mamá. Super lindos los dos. Y bueno, aquí ya coloqué la sábila y nuestro tecito de sabor original que nos vamos a preparar. Solamente estoy esperando que el agua hierva más. Ya la agüita calentó así que vamos a prepararnos nuestro tecito. Vamos a preparar media cucharadita de té para que nos dé energía, nos ayuda a quemar calorías, las grasas, abdominal, tiene antioxidantes, me encanta. Y la sábila, aparte que sabe súper rica, te ayuda a absorber más los nutrientes de las comidas y a purificar el intestino. Entonces vamos a echarle más agüita y listo. ¿Qué hacen? La camioneta se llenó de tierra y estamos aprovechando de echarle agüita. ¿Dónde estás papi? Vamos a verte. Bueno, yo los dejo, me voy a sentar por aquí. Mientras ellos lavan los carritos. Ven, ven para acá. Ven para acá, ven para que no se mueva de nuevo, ven. Te estás mojando, ven. Ven, vamos a montar bicicleta un ratito. Eso, Alan. Alan, hang loose papi. Ya está sacándote los mocos. Ven. 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 Se me asaltó. Hola Alan, mira, mira la cámara Hola Alan, mira la cámara